La residencia empresarial del edificio Cristasa está dirigida a proyectos empresariales que abarcan todas las áreas genéricas de negocio. El Centro Municipal de Empresas de Gijón dispone de despachos, talleres y oficinas de diferentes tamaños donde las nuevas empresas tienen aquí un espacio físico temporal de 5 años de duración para poner en marcha sus proyectos. Aquí hay una ayuda principal del Ayuntamiento a inicio de actividad, que te cubre, ayuda económica te estoy diciendo, que te cubre un montón de parámetros como la publicidad inicial que tengas que hacer, los gastos de constitución de la empresa, viajes, formación, un poco de todo y que te la conceden al inicio de actividad. Estas residencias están concebidas como lugar de trabajo idóneo para las nuevas iniciativas empresariales, al combinar un conjunto de infraestructuras con apoyo profesional a la gestión empresarial, facilitándose de este modo el establecimiento, arranque y consolidación de nuevos proyectos empresariales y fomentando la cooperación entre empresas para su posterior inserción en el mercado. Aquí dentro de Cristasa, pues, un poquitín la interacción que tenemos entre todos, la facilidad para conseguir la ayuda, porque ellos están abajo, los técnicos están abajo, los técnicos del Ayuntamiento, entonces solo tienes que picar a la puerta si necesites cualquier cosa y enseguida te reciben, o sea que eso, en esa parte funciona muy bien. Y bueno, luego la parte de ayuda económica, que ya, eso ya hay independiente de que estés aquí o no, pero bueno, la parte de ayuda técnica, si estás aquí, lógicamente, mucho mejor. El edificio Cristasa alberga despachos desde 10 metros cuadrados hasta oficinas de distintas dimensiones que llegan a alcanzar los 38 metros cuadrados. Recientemente se ha puesto en marcha una nueva fase de locales intermedios de 20 metros cuadrados, dando así respuesta a la creciente demanda asistente de locales de dimensiones intermedias. Se amolda muy bien a lo que necesites y encima tienes la flexibilidad de saltar de uno para otro. O sea que si nosotros de aquí a un mes crecemos de golpe porque tenemos un proyecto y metemos a dos, tres personas más, podemos saltar a uno de los despachos más grandes, pues casi te diría que si está libre de hoy para mañana. Porque ahí son muy flexibles. La gente que lleva la dirección del centro son muy flexibles en ese sentido y entienden que están ellos para darnos un servicio a nosotros y no al revés. Entonces, que se están dispuestos a adaptarse y ayúdate lo más que puedan. Y una de las formas en que te ayuden sería esa. Necesites más espacio, pues lo tienes. Y rápido y muy bien, yo diría que muy bien. El edificio Cristasa, desde sus inicios en 1992 hasta diciembre de 2009, ha acogido 214 empresas residentes y domiciliadas, utilizando sus locales como plataforma de lanzamiento de su actividad empresarial. En la actualidad permanecen activas más del 78% de las empresas que comenzaron su actividad en la residencia empresarial. El proyecto Impulso tiene como principal objetivo la mejora y optimización de los procesos de gestión de las jóvenes empresas participantes, siendo una apuesta importante del Centro Municipal de Empresas de Gijón a favor de la consolidación y crecimiento de las empresas. El proyecto busca implicar a las empresas con reconocida experiencia y posicionamiento en distintos sectores de actividad con nuestros empresarios más nobeles para que se produzca esa transferencia de buenas prácticas y el apoyo del mundo empresarial. Además, todo el proceso tiene la tutela de un servicio profesional a través de la consultora Futuber, que analiza la situación actual en la que se encuentra y propondrá mejoras en la gestión de la empresa apoyada. Tenemos una empresa de hostelería, es un grupo hostelero, con nueve establecimientos diferenciados en dos áreas, cinco restaurantes y cuatro bares de copas, yo soy el responsable del área de restauración y el gerente de la empresa, y nosotros participamos por primera vez en el proyecto Impulso porque hay por primera vez dos empresas del sector complementario de servicios a hostelería, concretamente un taller de repostería y otra empresa similar. Entonces, bueno, vamos a ver qué podemos aportar desde nuestra experiencia desde el punto de vista de la hostelería a esas empresas. Las compañías veteranas brindan su apoyo a las empresas jóvenes con el fin de que éstas alcancen una buena gestión que garantice su continuidad. Se realiza un trabajo de reflexión y análisis sobre su situación actual y de búsqueda de soluciones ante sus problemas. Nosotros concretamente ya estuvimos desayunando con una de las empresas tutorizadas y ellos nos estuvieron haciendo preguntas muy variadas, ¿no? Desde qué tipos de servicios similares a los suyos nosotros podemos contratar, cómo vemos un proveedor que se dirige a nosotros, que en este caso ellos van a ser un proveedor de hostelería, un proveedor que se dirige a nosotros, cómo puede entrar mejor o peor a un empresario, a un jefe de cocina, etc. Hay una serie de preguntas en las cuales ellos están un poco perdidos e intentamos ayudarles. Se trata en definitiva de un completo plan de acción y seguimiento empresarial. Somos una empresa consultora de calidad y seguridad alimentaria y ambiental y además somos un laboratorio de análisis de alimentos, aguas y bebidas. Colaboramos con el programa Impulso y lo que hace es que nos hace un repaso y nos hace una serie de tutorías que nos acompañan en el crecimiento inicial de la empresa. Siempre hay unas necesidades de asesoramiento en cuanto a temas de gestión de la empresa, temas comerciales, temas de producto, y son esas ayudas las que nos gusta utilizar para mejorar en nuestro servicio a nuestros clientes. Las empresas tuteladas mantienen encuentros periódicos con las compañías veteranas y se organizan seminarios y charlas para conseguir la implicación y transferencia de buenas prácticas empresariales. Porque el proyecto Impulso es precisamente eso, todo un ejemplo de buenas prácticas donde el apoyo empresarial con reconocida experiencia ayuda a posicionar a los empresarios más nobeles. Más de 30 empresas ya se han beneficiado del proyecto Impulso. Más de 30 empresas ya se han beneficiado del proyecto Impulso. Más de 30 empresas ya se han beneficiado del proyecto Impulso. Más de 30 empresas ya se han beneficiado del proyecto Impulso. Más de 30 empresas ya se han beneficiado del proyecto Impulso. Más de 30 empresas ya se han beneficiado del proyecto Impulso. Más de 30 empresas ya se han beneficiado del proyecto Impulso. Más de 30 empresas ya se han beneficiado del proyecto Impulso. Más de 30 empresas ya se han beneficiado del proyecto Impulso. El taller de iniciativas empresariales es la herramienta de apoyo a los emprendedores más consolidada del Centro Municipal de Empresas. Alberga las infraestructuras y los servicios de apoyo que permiten al emprendedor dar forma a su idea y cubrir sus carencias a la hora de poner en marcha su proyecto empresarial. El taller de iniciativas empresariales es una iniciativa del Ayuntamiento de Gijón que ayuda a emprendedores como yo a darles un barniz de asesoramiento en temas de preparación de un plan de empresa, de cuestiones de fiscalidad, de marketing, de mercado, de asesoramiento laboral, financiero. El taller de iniciativas empresariales cubre las áreas de asesoramiento en la puesta en marcha de la empresa, formación empresarial básica para los emprendedores, tanto presencial como online, y el plan de empresa online. Ayuda muchísimo a que puedas enfocar tu idea y sobre todo que puedas plasmarla en un plan de negocio, que es algo que es necesario a la hora de llevar tu negocio a una entidad financiera, a una institución para que te apoye. Digamos que te ayuda a aterrizar una idea en un plan de negocio real y consistente. Además, en el taller de iniciativas empresariales se pone a disposición de los emprendedores un espacio físico denominado Semillero de Empresas, que les permite contar con un lugar de trabajo inicial antes de la constitución de la empresa. Los emprendedores acceden a la etapa de Semillero de Empresas ubicándose durante un periodo de hasta seis meses en el espacio preparado dentro del Centro Municipal de Empresas para este fin. Encontré la ayuda primero de una ubicación, de una oficina, de un asesoramiento por parte del personal del propio Centro Municipal, que me ayudó muchísimo en cuanto a la orientación. Y coincidió también que pude hacer ese taller de iniciativas empresariales, que me ayudó sobre todo a estar al lado de otros emprendedores y poder ver otras iniciativas que hacen que puedas compartir experiencias. Desde el año 1997 al 2009 se han beneficiado sólo de la formación empresarial hasta 753 promotores que han desarrollado un total de 648 proyectos, cifras que reflejan la importancia del taller de iniciativas empresariales. Gracias. 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 Gracias.